Con Galilea, Arad y Cristian Castro piensan llenar Zócalo para el Grito. Tal pareciera que los organizadores del Grito de Independencia de este año se dieron a la tarea de convocar a las celebridades con menos popularidad posible, pues de acuerdo al elenco anunciado y que se presentará la noche del 15 de septiembre, la mayoría de ellos no pasa por su mejor momento. De acuerdo a lo avisado, la conducción estará a cargo de Galilea Montijo, misma que quedó en evidencia la semana pasada al presentarse a una firma de autógrafos para una cadena de supermercados y a la cual acudieron no más de 50 personas, lo que dejó ver que la presentadora del matutino hoy ya no goza de la popularidad que tuvo alguna vez. Asimismo, quienes acompañarán a Galilea en la labor de la conducción será el comediante Arad de la Torre, mismo que fue congelado por parte de Televisa al cancelársele en noviembre del año pasado su show nocturno por falta de audiencia. Mientras que Ariel Miramontes, en su caracterización de Albertano, intentará ponerle sabor al asunto, siendo que es uno de los personajes más choteados de la televisión mexicana. Por la parte musical, el sobrino de la primera dama Angélica Rivera y el cantante Cristian Castro fue contratado por la presidencia de la República para deleitar a los presentes, no importando que el también hijo de Verónica Castro esté pasando por uno de los momentos más controvertidos de su vida luego de haberse divorciado al mes de contraer nupcias. A ellos se unirá el cantautor Alex Sintek, quien seguramente hará dueto con Cristian Castro al ya haber montado un espectáculo juntos anteriormente y que le vendrá muy bien al exintegrante del programa Chiquilladas, pues como lo ha demostrado últimamente con sus participaciones dentro de la gira 90 Pop Tours, solo en bola ha podido llenar los auditorios donde se presenta. Como plato fuerte del festejo, estará la banda El Recodo y la Sonora Santanera, las cuales tienen un buen número de seguidores por su amplia trayectoria, pero que no han estado exentas de ciertos reclamos en las redes sociales por seguirle el juego a Peña Nieto. Ya como relleno, ambientará la noche el eterno mariachi Gamma Mil, la cantante Karina Rico y el actor e intérprete Mané de la Parra, mismos que actuarán prácticamente en los tiempos muertos del espectáculo. Con mayor pena que gloria, se espera que los festejos del 15 de septiembre sean muy moderados, ya que independientemente de que los animadores no son muy populares, a excepción de las bandas invitadas, los últimos acontecimientos naturales y meteorológicos en el sur del país no permitirán levantar las campanas al vuelo por la emergencia que se vive en aquella región de México. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo Chacaleo.